Bien, sincronizamos, doble clic, y después de todo, vale, entonces tenemos el mando de la Wii, sincronizado, abrimos la aplicación y le damos a calibrar, entonces para ello lo que vamos a hacer es poner la Wii a una distancia que tenga amplitud para poder ver la pantalla, y con nuestro lápiz que parece un aerógrafo vamos a calibrar en los puntos en los que dice, pinchamos, 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 y el último. Y ya está, ya tenemos una pantalla táctil, puedo pinchar aquí, y arrastrar la ventana, o puedo irme al botón inicio, todos los programas, accesorios, abro el Paint, y, pues bueno, voy a hacer un dibujo, ¡Hola! Funciona. Funciona.